¡Suscríbete! Christopher es algo raro, ¿no es así? Con esa casa oscura y nada de espejos, aunque si me viera así no querría ver mi reflejo todos los días. Oh, ¿y qué hay de tus padres? Mi madre murió cuando era niño y mi padre hizo lo mejor que pudo. ¿Qué es? Está en el silo. ¿Qué te ha hecho? ¡No lo harías! ¡No lo harías! ¡No lo harías! ¡No lo harías! ¡No está muerto! ¡No lo harías! 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 Gracias por ver el video.